En el pasado se ha apuntado y ha quedado Mis alegrías de esos momentos de amor Y en duras penas se han probado con los años Y queda derrotado Y queda derrotado y cansado No me era la hebra de lamentaciones En ese amor en mi batalla se ha librado Y el tiempo triste me ha quedado en mis canciones Y aunque pasen los años Y aunque pasen los años Reconozco que te amo No me ha quedado en mis canciones ¡Vamos Juan! Tu vuelo ya ves que mira contra los vientos Desesperado buscando un nido de paz Me echó tan eno en las tormentas de recuerdo Que tranquilo tu vuelo Que tranquilo tu vuelo Llevas a la de ansiedad Y lo demás en tu viaje de nostalgia En la borraca te decías regresar Me encontrarás con la mirada en la distancia Si regresas mi negra Si regresas mi negra Si regresas mi negra Yo de felicidad Si regresas mi negra Te quiero negra Siempre te querré Te quiero negra Siempre te querré Mi edad Y sin clockwise ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella peludía Como nada tenía, aproveché el momento Y como nada tenía, aproveché el momento Este pasado de Leandro Díaz Este pasado de Leandro Díaz Pero parece el espiñanito Tiene los besos muy chiquiticos Y va mi melodía Una nota muy recogida Y la que no parece chamillo Y la que estaba en el río Pensando en Martín de Lina Y la que estaba en el río Pensando en Martín de Lina Y la que estaba en el río El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello gato de los rupiales Me acompañaba con esta canción Canción que le di para mi hijo a sufrirme Y a recordarte a Martín de Sentir temor por mi vida Y a recordarte a Martín de Sentir temor por mi vida Haga la agua Si bien que un hombre llega a la agua Coge camino y se bajó al plan Este pendiente que es la sabana Pime una hembra muy popular Es elegante Todos la miran Y su tierra tiene fama Cuando Martín de camina Hasta sonreo en la sabana Cuando Martín de camina Está sonreo en la sabana Un gran aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!